En una perspectiva de rigurosidad para resolver dónde se destinan los dineros de fortalecimiento institucional que nosotros compartimos, es notorio que hemos concebido que el Fondes debe ser una banca de fomento, un germen de banca de fomento, especialmente dirigido a sectores que no tienen fácil acceso a la banca formalizada, digamos. Y bueno, en ese cuadro nos parece que topiar en cada una de las particiones que establece la ley a que los distintos emprendimientos puedan recibir hasta un 3%, de repente es un techo, digamos, que en vez de ayudar al desarrollo lo obstaculiza. Entonces, ese es uno de los elementos que vamos a estar planteando, además de promover una forma de participación de los trabajadores en donde se define, digamos, cómo se utilizan los recursos, porque nosotros somos directamente involucrados en la perspectiva de generar trabajo. En otro orden, Abdala dijo que el próximo 23 de abril habrá paro general parcial. Hay muchos gremios que están trabajando en una movilización con paro parcial y salida callejera a plantear las reivindicaciones de los trabajadores en vísperas del 1 de mayo y del presupuesto y los consejos de salario. No, primero.